Seguimos analizando las mejores partidas del Super Beat, Rápido y Blitz de Polonia y nuevamente tenemos un enfrentamiento espectacular entre los dos super prodigios de la India. Les hablo por supuesto del duelo entre el gran maestro Domarajo Gukes, actual retador al título mundial a ritmo clásico, contra el gran maestro Ramesh Babu Pragnananda. Y es que, ojo, aunque estos dos jugadores son del mismo país, de la misma generación, cada vez que se enfrentan parece que sus partidas son a muerte, pues no se dejan nada sobre el tablero y tienden a complicar al máximo las posiciones que están jugando. Ya lo vimos en una de sus partidas en el torneo de candidatos, una de las más complejas de todo el evento, que si no han visto, por supuesto por acá tienen en una tarjeta. Y bueno, en esta cuarta ronda del Super Beat no fue la excepción, pues aunque el torneo es a ritmo rápido, la partida fue realmente emocionante. Así que quédense hasta el final y disfrútenla, no sin antes, por supuesto, recordarles que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Ojo que al finalizar tendrá la tabla de posiciones actualizada tras la ronda 6. Con las piezas blancas en esta ronda número 4, el gran maestro Tomarajo Gukesh iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, el gran maestro Ramesh Babu Pragnananda respondía con caballo F6. B3 por parte de Gukesh, G6 de Pragnananda, alfil B2 y alfil G7. Ojo, fiancheto del flanco de dama contra fiancheto del flanco de rey. G3 por parte de Gukesh, B6 de Pragnananda, alfil G2 y alfil B7. Lo mismo pero por la otra diagonal, ¿no? Fíjense que es un doble fiancheto para ambos. Enroque por parte de Gukesh y enroque de Pragnananda. Bueno, curiosa posición que se conoce como espejito, ¿no? O posición totalmente simétrica. Y es que básicamente ambos jugadores han hecho los mismos movimientos. Aquí Gukesh decide jugar E3 y ahora Pragnananda juega C5, rompiendo la simetría. También se podía jugar E6, ¿no? Y de repente trae D4 y D5 y bueno, quién sabe hasta cuándo se mantendría todo igualado. Pero bueno, aquí Pragnananda ya decide jugar C5 algo distinto. D4 por parte de Gukesh, C por D4, E por D4, D5 de Pragnananda, caballo B2, caballo C6, torre E1 y E6. Bueno, aquí me parece que las negras no han tenido ningún problema en su apertura. Ya desarrollaron todas las piezas, se enrocaron y aunque las blancas también lograron un desarrollo satisfactorio, pues quizá el peón de C2 pueda estar un poquillo débil, ¿no? A4 por parte de Gukesh que ataca por el flanco de dama, torre E8 de Pragnananda, caballo E5, torre C8, caballo Df3 y ahora A5. Rápidamente las negras frenan el avance del peón blanco, aunque quizá dejan ligeramente retrasado su peón de B6. Aquí ya era interesante caballo por E5 y traspión por caballo E4, ¿no? Buena casilla para el caballo. Pero bueno, tras la jugada A5, que tampoco es que sea mala, caballo por C6 de Gukesh, torre por C6 de Pragnananda, alfil F1, torre C8 y ahora alfil C1. Ojo con esta jugada, ¿no? Que parece que, bueno, el alfil de Gukesh quiere cambiar de diagonal, ya que aquí está bloqueado por su propio peón. Sin embargo, parecía un poco mejor alfil D3 esperando. Tras caballo E4 viene H4 y, bueno, las blancas todavía tienen una posición bastante buena. El problema es que el alfil en C1 quizá quiera ir a G5, pero Pragnananda jugó caballo E4 evitándolo inmediatamente. Alfil F4 por parte de Gukesh, G5 de Pragnananda que vuelve a atacar el alfil, alfil E3 y ahora F5. Las negras deciden colocar allí definitivamente su caballo en E4, aunque quizá H6 era mejor, ya que, bueno, igual el caballo no está atacado. Tras, por ejemplo, caballo E5, las negras tienen la posibilidad de jugar F6 para quitarse este molesto caballo de esta casilla. En cambio, tras F5 directamente, Gukesh juega caballo E5 y fíjense que ya no se puede jugar F6, por lo que habría que cambiar el alfil. Torre F8 de Pragnananda, F3 por parte de Gukesh que expulsa el caballo de las negras, o aparentemente eso parecía. Aunque Pragnananda jugó de inmediato F4 y como les dije, cada vez que estos dos se enfrentan suelen complicar las posiciones al extremo. Gukesh decidió jugar alfil C1, que técnicamente es un error. Había que jugar alfil H3, amenazando el peón D6. En caso de peón por alfil, viene alfil por jaque primero, y tras rey H8, F4 con una posición complicada, pero aparentemente igualada. Tras alfil C1, Pragnananda jugó dama C7, imprecisión, había que comerse el caballo D5 de inmediato. Tras peón por, viene caballo C5 y las negras deben estar algo mejor, porque fíjense que se preparan para atacar por el flanco de rey. Tras dama C7, Gukesh juega alfil A3. Ahora sí, esto es un error. Se amenaza la torre, sí, pero lo correcto era jugar F por E4. Aunque la posición resultante aquí es súper complicada, ¿no? Esto es sólo para mantener la igualdad. Tras alfil por caballo, peón por y dama C5 jaque, fíjense que el rey aparentemente se tiene que mover y ahora D por E4. Las negras pueden sacrificar una pieza, pero fíjense el alfil de B7, ¿no? Muy fuerte. El tema es que tras peón por, peón por y alfil A3, aparentemente esto está igualado. ¿Cómo? Bueno, de milagro, ¿no? E3 jaque, alfil G2, alfil por, rey por F3 y dama por F3. Y el tema es que, bueno, la dama está atacada, pero la dama negra también por el alfil. En cambio, tras alfil A3, bueno, Pragnananda no aprovecha su oportunidad y es que, bueno, aquí ya tenía poco tiempo, ¿no? Decidió jugar F por G3. Error, alfil por E5 era lo mejor para las negras. Tras, por ejemplo, D por E5, puede venir B5. Y si F por E4, dama B6 jaque, rey H1 y B4. Otra vez una posición donde las negras sacrifican pieza, pero tras la retirada del alfil, viene D por E4. Y de nuevo, los dos peones y el alfil le dan más que compensación a las negras. De hecho, aquí las negras tienen ventaja clara. En cambio, tras F por G3, Gukesh se come el caballo. Error, otra vez, bastante grave, aparentemente, de Gukesh. Aquí lo correcto era alfil por F8. Tras peón por peón, viene rey por, alfil por E5, d por E5, dama por E5 y rey H1. Y de nuevo, esto es solamente con la finalidad de lograr la igualdad, ¿no? Posición muy complicada. En cambio, tras F por E4, Pragnananda jugó G por H2 jaque y ahora rey H1. Ojo que capturar el peón podría ser un error grave por alfil por E5, ¿no? Tras rey acá, porque, bueno, si se comen el alfil, vendría dama por E5, entran demasiadas piezas. Fíjense que la torre tiene disponible la casilla F2. Y si rey G2, entonces torre F4, ¿no? Y las piezas pesadas están muy cerca del rey. Pero tras rey G2, podría venir D por E4 y, bueno, se amenaza peón, sigue. Y aquí, bueno, el rey tiene muchos problemas. Es que prácticamente no hay piezas que lo defiendan. En lugar de eso, tras rey H1, que fue lo que jugó Gukesh, torre F2 de Pragnananda, ¿no? Increíble, pero en una posición en donde parece estar mejor, Pragnananda ahora es el que comete un error bastante grave. Lo correcto era jugar torre por F1 jaque. Tras torre por, viene D por E4, de nuevo amenazando descubiertas con el alfil. Y tras C4, E3 y rey por H2, viene alfil por E5, peón por y dama por. Y, bueno, como mínimo, las negras tienen una buena compensación en cuanto al material. Fíjense que, bueno, aquí tienen torre de menos, aparentemente. Pero fíjense todos los peones que hay. El alfil por la diagonal, la dama. Y, bueno, aquí es muy difícil escapar para las negras, para las blancas, ¿no? Posiblemente tras rey H3, venga E2, calzoncillo, se amenaza la torre, voy a coronar. Y, bueno, esto debe ser ventaja negra. Pero tras la jugada torre F2, Gukesh consigue la milagrosa dama G4. Buena jugada porque amenaza N6. Un tiempo valiosísimo aquí para las blancas. Alfil por E5 de Pragnananda, dama por E6 jaque de Gukesh. Y ahora rey H8. Un error porque, bueno, se va a simplificar la posición, pero en favor de las blancas. Lo más correcto era dama F7. Para en caso de dama por, rey por y peón por, jugar D por E4. Un tiempo importante porque se amenaza E3. El problema tras rey H8 es que, bueno, se jugó dama por, peón por, peón por, D por E4. Y ahora torre E3. El rey está muy escondido por aquí en la casilla H8 para un posible final. Torre C3 por parte de Pragnananda. Esto ya es desesperación, ¿no? Fíjense que aquí a Gukesh le quedan 6 minutos, a Pragnananda 2. Y, bueno, ya es muy difícil conseguir alguna jugada buena. La máquina recomienda H5, pero tras E6 el peón empieza a ser muy fuerte y está apoyado por el alfil. Tras torre C3, Gukesh se come la torre. E3 jaque a la descubierta. Estará la idea de Pragnananda. Alfil G2. Las blancas tienen que devolver material. Y ahora alfil por G2. De nada serviría capturar de torre, ¿no? Porque vendría torre C8, desviación. La idea es que, bueno, si el alfil captura viene rey por G2. Y en caso de que se juegue rey G7, pues peor. Viene torre jaque, cae el alfil. Y la torre y el peón no son amenazas para el rey. Tras alfil por G2, rey por H2 por parte de Gukesh. E2 de Pragnananda que busca por lo menos coronar. Torre E1 evitándolo. Alfil D5 jaque y rey G3. Y, bueno, al cabo de todas esas complicaciones, las negras se han quedado con una torre de menos. Y, bueno, no tienen ni siquiera material de compensación. Tan solo un peón que obviamente no es suficiente. Torre G2 por parte de Pragnananda. Rey H3 de Gukesh. H5. Torre D3. Alfil C6. Torre C3. Alfil D5 y torre 3. Obviamente con una torre de más. Las blancas no van a querer hacer tablas en esta posición. Torre G4 por parte de Ramesh Babu Pragnananda. Torre 1 por E2. Torre G1. Torre E1. Y tras alfil E6 jaque. Bueno, quizá aquí se le agotó el tiempo a Pragnananda. Pero igual está perdido, ¿no? Fíjense que aquí la blanca simplemente puede jugar Rey H2. Y tras el movimiento de torre, pues viene torre G3. Se amenaza cambiar torre. Se amenaza el peón. Y, bueno, ya una torre es demasiado material para un gran maestro. Bien, amigos. ¿Qué les pareció esta partida? Nuevamente, Gukesh es el vencedor, ¿no? Parece que, bueno, allí en ese duelo, Gukesh es el que tiene la ventaja. Porque las últimas partidas las ha logrado ganar sobre Pragnananda. ¿Pero qué les pareció a ustedes? Si les gustó, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Pero, ojo, antes de irnos, voy a mostrarles por acá la tabla de posiciones. De primero, Magnus Carlsen. Ocho puntos. Recuperándose ayer, que tuvo una jornada medio floja, ¿no? De segundo, Wei Ji. De tercero, Chepchenko. Que ayer estuvo invicto con 3 de 3. Pero hoy tan solo logró unas tablas en sus tres partidas. Cuarto, Pragnananda empatado. Después está Eri Gaisi. Gukesh, que subió bastante. Abdus atoró por allí, debajo de la mitad de la tabla. Duda, Vincent Keimer. Y, ojo, de último, Giri, ¿no? Que ya no ha tenido un buen torneo. Pero bueno, espero que les haya gustado la partida entre estos dos genios del ajedrez. Un gran saludo para todos, se me cuidan. Y nos vemos en el próximo video.